Hoy voy a visitar un pantano del siglo XVIII donde ya no hay agua, está totalmente abandonado y la naturaleza lo ha llenado de otra cosa. Luego haré una senda totalmente expuesta donde la gente dice que baja andando porque es realmente peligrosa. Yo no sé si lo haré andando, haré trozos montados, no lo sé. Y luego os contaré una posible novedad que llegará en 2028 para ese bais. Así que ya sabes, quédate en el vídeo que hoy la ruta mola un montón. Bueno, la ruta es al principio todo por pista. Se podría venir por senda, pero yo recomiendo venir por pista porque la ruta es larga, son 50 kilómetros. Si la hacemos por pistas, por sendas, se dispararía bastante la ruta, ¿vale? Después de hacer una subida de cemento, ahora estoy bajando, como veis, por una zona de tierra, ¿vale? Es una ruta que realmente podría hacer cualquier persona. Bueno chicos, estamos ya en la senda local que nos lleva hasta el pantano abandonado. Bueno, la senda ya no se embarranca. Todos estos barrancos eran los que llenaban el pantano antiguo. Pantano de rellego, se me ha olvidado decirlo. Es el pantano de rellego, ¿vale chicos? Bueno, todo esto ya que estáis viendo sería ya el pantano. Esto antiguamente estaba todo lleno de agua. Flipad, ¿eh? Mirad, ahí se ven los márgenes de hasta donde llegaba el agua. Bueno amigos, ya estoy aquí en la presa. Fijaros, esto es la presa. Bueno, lo que se puede ver, porque realmente la presa mide 30 metros. Esta poca agua es la que hay ahora mismo aquí acumulada. Y todo esto era lo que es el cauce del pantano. Y se ha llenado totalmente de sedimentos, de barros, tierras. Y lo han hecho súper turístico. Ahí arriba han puesto un mirador. Que creo que hay que pagar para verlo. Y no dejan acercarse allí. ¿Vale? Normalmente, antiguamente, podías pasar por aquí. Y vas por allí. Y nada. Y tú se veis ahí arriba. Pero ahí arriba hay un guardia que como me vea pasar, me va a pegar un chiflido, ¿sabes? Una pena, porque os quería enseñar lo que hay allí. Una caída de 30 metros con una garganta guapísima. Pero vamos, creo que me voy a quedarme con las ganas, porque ya me tiene echado el ojo el guardia. Perdonad, ¿cuánto cobran por ir a la pasadela? ¿Cobran por pasar al mirador? Sí, 2.50. 2.50. Vale, ok. Gracias. Pues nada, amigo. Me he acercado ahí al kiosquillo que tienen montado. 2.50 a asomarse un ratico al mirador. O sea, es bajar unas escaleras, ver el barranco que os quería enseñar, de 30 metros de altura. Que puede tardar, no sé, un minuto en hacerlo. Y ale. Antes eso era gratis, porque te subías encima de la presa y ya está. Y ahora, pues nada, no dejan pasar. Te chiflan rápidamente. Así que, nada, quedáis con las ganas, porque hoy me he venido sin dinero. Digo, va, esto es una ruta rápida, de 3 horicas. Así que no pensaba pararme en ningún bar. Así que nada, para la próxima. Ya sabéis, si venís por aquí y queréis ver el barranquillo, veniros con 2.50 en el bolsillo, porque si no, no podéis entrar a verlo. Seguimos la ruta. Vamos ahora a por, 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 a por la senda esta. A ver qué tal está. A ver si mola. Y mirad dónde estoy ya. Estoy ya encarado en la senda, que supuestamente me lleva hacia Seiya. Bueno, de momento, cogiendo altura. Vamos cogiendo altura y vamos viendo como cada vez a la derecha los blancales están más abajo. Yo lo que no sé es si esto se pondrá más estrecho o será de esta anchura. Mirad, a ver qué hay aquí. Bueno, de momento está guay. De momento está guay, pero supongo que esto se irá estrechando. Fijaros, es un GR, o sea, es un sendero de gran recorrido. O sea, que está guay. Es una senda homologada de senderismo. Está chulo, está chulo. Me gusta averiguar estas sendas que están relativamente cerca de Benidorm. Y que no las conozco, tío. Siempre, aunque lleves muchos años montando en bici en un sitio, siempre descubres sendas nuevas. ¡Uuuh! A ver. Está divertida la cosa. Es un poco así, all mountain. Pero de momento, no tiene así nada demasiado expuesto. Bueno, aquí parece que la cosa sí que se pone ya seria. Vamos a ver. Bueno. Está estrecha. Es puesto a la derecha, pero de momento bien. ¿Vale? Hay cosas peores, ¿eh? Que puede hacer. Deciros que la senda sí que es bastante all mountain. ¿Vale? No es una senda que sea de 100% de bajada. Vale. Tiene pasos como este, que es súper malo. Que es donde supongo que la gente se habrá bajado. O como este de aquí. Son un poco feos. Y claro, como vas expuesto, dices, es que cualquier fallo me voy para la derecha. Pero bueno, el truco aquí es lo que estoy haciendo yo y mirando todo el rato a la izquierda, al interior. Y otro truco que hago es como hacer más fuerza en este caso con la mano izquierda para que la bici no se me vaya hacia el lado derecho. Es más, un truco mental, pero bueno, a mí me funciona en este tipo de pasos. El no ir mirando y... Uy, va. Aquí... Esto es un rompecambios. Esto es un rompecambios. Mejor pasarlo despacio. Vale, seguimos. Madre mía. Vaya senda. La senda de los bandidos, vamos a llamarla. Senda totalmente de la zona. Esas hierbas que veis a los lados es esparto. Súper seco. Y luego, nada de grip. Piedra suelta. Y muy expuesta. Uf, uf, uf. Izquierda, izquierda. Hago fuerza con el puño. Ahí me concentro. Aquí hay que tener mucho cuidado con los pedales, ¿vale? Porque hay plantas que te pueden parar el pedal. Y eso sí que te puede llegar a tirar. Entonces yo voy mirando tanto para adelante como hacia las plantas bajas que hay, ¿vale? Que no cojáis un tocón o una rama dura y os tiene. Porque mirad, aquí sí que está estrecho. ¿Veis? Me pego todo lo que puedo al esparto y paso. Ok. Raíz. Ay, 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 ay. Muy estrecho, muy estrecho, muy estrecho, vale. Uf, pasado. Pasado. Vamos para allá. Ahí va. Vamos, sube. Uf. La senda bastante técnica de piedra y apenas que está muy cerrada y como veis aquí se puede pasar, pero el problema es que están las ramas que te dan en toda la cara y estas ramas sí que pican. Estas tienen pinchos. Au. Vale, seguimos. Vamos allá. Está graciosilla, ¿eh? La senda. Hombre, un poquito de bajada. Bajada. Aquí me pego. Vale. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Izquierda, paso por encima. Aquí está muy expuesta. Ay, 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 ay. Bueno, pasado. Ahí daba un poco de miedo porque incluso se había derrumbado un poco de la lluvia. Un cachito. Vale, ya estamos. Yo creo que aquí se acabó ya. Creo que aquí ya salimos. Bueno. No está mal, no está mal. Creo que se puede hacer. Creo que casi todo el mundo podrá hacerla quitando a lo mejor uno o dos pasos. O sea, es una senda factible. Bueno, ahí tenéis al pueblo de Sella. Este pueblo está justo a pies de lo que es Aetana. Por dentro está todo lleno de escaleras. La plaza de la iglesia es súper chula. Si venís por aquí y no lo conocéis, entrar a verlo está guapo, ¿eh? Además, se come muy bien en el barco y ahí justo en la carretera. Ahora voy cogiendo todas las sendas que puedo dirección a Venidor. Esta senda, no sé si os sonará ya, aquí fui donde me caí y me jodí el brazo. Una senda, como veis, muy rota y que no os podéis fiar nunca de ella porque cuando llueve se os rompe más. Vale, entonces, siempre hay que venir muy atentos porque no sabemos lo que pueda haber. Qué sequito está el terreno. Madre mía. Madre mía. ¡Vamos! Un poquito de flow ¡Hacía falta! ¿Qué va a pasar en 2028 con las EMAIS? Bueno, pues va a ser la llegada, si no me equivoco, de las baterías sólidas Es decir, baterías que pesan menos, que no llevan nada líquido Eso significa que no les va a afectar para nada ni el frío ni el calor Y además tendrán el doble de duración de las actuales ¿Por qué digo esto? Porque en 2028 todos los coches han llegado a un acuerdo de lanzar al mercado ya las baterías sólidas Se han unido todas las marcas para poder bajar los costes de esas baterías Porque son más caras para poder llevarlas ya en los coches En 2025 han avisado ya que algunos coches híbridos, algunas marcas Van a empezar ya a meter este tipo de baterías Y en 2028 va a ser ya el lanzamiento masivo de estas baterías Bien, si nos agarramos a lo que explican sobre las baterías sólidas Nos vamos a encontrar Evice, por ejemplo, una Evice Light con 320 de batería O sea, con una batería del tamaño, del tamaño de una de 320 y el peso de una 320 Tendrá el doble de batería, quiere decir que podrá llevar 600 de batería con el peso actual de una Bay Light De locos, eh? Y una batería de 500, del tamaño de una de 500 y del peso de una de 500 Llevará cerca de 1000 Bueno, pues esas son las baterías sólidas que quieren llegar para el 2028 en los coches En las bicis, poner que llegue entre 2028 y 2029 O a lo mejor nos sorprenden y llegan antes Yo pienso que van a llegar antes porque el mercado lo exige Exige bicicletas más ligeras Y la única forma a día de hoy es las baterías sólidas Eso sí, tienen un gran problema Que son mucho más caras Así que no me quieren imaginar lo que puede llegar a valer una bicicleta con batería sólida Ya me veo en los catálogos Diferentes tipos de modelos, ¿no? Los modelos de gama baja con las baterías actuales Y los tope de gama con las baterías sólidas ¿Qué opináis de esto? ¿Vamos a ser capaces de pagar una bici con batería sólida? ¿Qué precio tendrá? ¿18.000? ¿20.000 euros? Bueno, pues nada, ya acabando la ruta Ya lo que me queda hasta Benidorm es esto Pisteo poliduro La ruta está chula Pero, ojo, es dura Ahora os pongo lo que me ha salido del todo Unos 52 kilómetros o 53 o 55, no sé Ahora os lo pongo Es mucho por pisteo al principio Es bastante rollo cicloturista Yo creo que para hacerlo con la pareja está guapo Lo único, ojo, la senda está del medio Sí que es verdad que es un poco técnica Y que haya algún paso que posiblemente Posiblemente haga andando Porque está ahí muy expuesta Está en las ramas Que aunque en el vídeo no se vea Sí que hay algún tramo que me la ha jugado un poco a pasarlo Yo lo que sí que lo haría Sería con parar a comer O almorzar en sella o en horcheta Eso sería brutal Te paras ahí Comes o almuerzas en sella Y sería muy, muy buena la ruta En ese plan Y luego al final En vez de regresar por aquí Yo que estoy intentando ya acortar Porque ya llevo muchos kilómetros Si habéis parado a almorzar Lo suyo sería bajar Hasta la playa Y regresar todo el rato Por sendas Y regresarías por sendas Pegadas al mar Hasta la cala de finestra Y os saldría un rutón brutal De día entero Con parada a almorzar Por nada más Amigos Como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por dar al play Y nos vemos En las sendas Gracias